...contralor general del Estado para que se acelere y profundice la investigación que se lleva a cabo para determinar si la ciudadana Caribe Macías de Duarte hizo uso de recursos públicos en beneficio propio y de ser así proceda legalmente. Al fiscal general del Estado, con pleno respeto a su autonomía, le solicito se determine la carpeta de investigación que vincula a la ciudadana Caribe Macías de Duarte con la desviación de recursos públicos de los veracruzanos en beneficio propio y de familiares y amigos. Igualmente, hago del conocimiento del pueblo de Veracruz que solicitaré formalmente la intervención de las Fiscalías para Delitos Electorales, Federal y Local para que investiguen la desviación de recursos públicos para financiar de manera ilícita campañas políticas en el año 2016. Trataremos de recuperar más de 1.500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron a ese propósito y proceder contra quienes autorizaron la entrega de los recursos y también en contra de quienes los recibieron. Lo hago porque es mi obligación como Gobernador del Estado, pero también en respuesta a lo que constituye un auténtico clamor popular, sancionar a todos quienes llevaron a Veracruz a la más grave crisis de su historia. Proceder contra todos los culpables, sin excepción.